Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero placer estar con todas y con todos ustedes acá. Una felicitación a los organizadores y un agradecimiento particular por permitirme compartir con ustedes el trabajo que hemos venido desarrollando y que lleva por título Gobernanza Anticipatoria Basada en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Y la perspectiva que voy a plantear tiene más bien un sentido un poco más práctico para poder compartir con ustedes las aplicaciones que hemos desarrollado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde la Oficina de Bolivia, para poder ver cómo es que podemos utilizar todas estas nuevas tecnologías de las que hemos venido hablando todos estos días, sentido de ver cómo enfrentamos estos nuevos desafíos hacia adelante. Les voy a hablar de un caso muy particular. Hemos denominado a este caso nosotros el sistema paisaje litio. Como ustedes saben, Bolivia es un país que se encuentra entre los denominados países del triángulo de litio. Hay obviamente una realidad inevitable y es que la economía del gas se ha agotado, ha sido agotando por múltiples factores. Algunos dicen que nos faltó sembrar gas, otros dicen que era el proceso natural hacia la transición energética. Cualquiera sea la razón, la puesta sustantiva hoy en día es la industria de litio. La diferencia es que tenemos recursos, no reservas. Es decir, no se han certificado todavía esos recursos, aunque en este gráfico que ustedes ven del Servicio Geológico de Estados Unidos, se estimaría que Bolivia tendría las mayores reservas de litio del mundo, alrededor del 24%, un poco por encima de Argentina y Chile. Datos más, datos menos. Lo que sí es importante entender es que en esta lógica de la transición energética, obviamente, va a terminar siendo un jugador estratégico, sobre todo si la apuesta es hacia la electromovilidad, etcétera, etcétera. El dato, no menos importante, es que desde el año 70 se vienen evaluando los potenciales que hay en la costa salina, en Uyuni y en Coipasa, donde existiría el mineral. Y esto ha planteado diferentes periodos en los que se ha tratado de extraer el recurso, asociado a una limitante fundamental, convulsión social. Es decir, la conflictividad social de actores que en diferentes tiempos y en diferentes momentos han limitado el aprovechamiento de este recurso, ha sido una constante en el país y ha ido increchento. Y casi, casi ha ido de la mano del empoderamiento de la sociedad civil, de organizaciones y pueblos indígenas, de ámbitos más urbanos. Y lo que tenemos el día de hoy es un desafío fundamental. No es tanto ver qué tecnología, aunque la EDL, la extracción directa de litio, es una tecnología laboratoria, que es la que sería, en teoría, la más adecuada. Los mercados están reaccionando de una manera oscilante, entre 10 mil, 12 mil dólares la tonelada, ha llegado a 82 mil, 83 mil, como se dijo el día martes, el precio de la tonelada métrica. Pero más allá de eso, el tema es lo tecnológico, la aplicación en baterías, la apuesta hacia la electromovilidad, se está reflexionando. Hay experiencia. Chile, Argentina han avanzado mucho en ello. El tema es cómo construimos los acuerdos para darle viabilidad a este proceso. Pero además, cómo capitalizamos la experiencia previa de otros sectores del extractivismo que nos han dejado tal vez memoria no tan agradable de la forma en la que se ha hecho extractivismo. Y no podemos aplicar linealmente, naturalmente, toda la experiencia que se ha tenido en el tema de hidrocarburos o en el tema de la minería tradicional. Esto tiene otras características. Estamos hablando de proyectos a 70, 80 años. Ustedes lo saben perfectamente acá en Chile. Ahí es donde encontramos un nicho de mercado para trabajar como programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desde los mandatos que tenemos para trabajar gobernanza. Porque son tiempos en los que lo que es evidente es que esta conflictividad tiene diferentes aristas. No es solamente una conflictividad asociada al tema de litio, específicamente. Es el litio barra recursos hídricos. Es el litio barra medio ambiente. Es el litio barra temas patrimoniales. Es el litio barra temas culturales. Es el litio barra turismo, cultura, educación, salud. Y hemos desarrollado nosotros, a partir de un conjunto de aplicaciones metodológicas de carácter sistémico, un análisis para entender cuáles son los otros problemas más allá de aquellos asociados a esto que es un desafío en sí mismo. Cómo manejamos los recursos hídricos, por ejemplo. Entonces, todos estos estudios, lo que hemos hecho ha sido utilizarlos para poder alimentar un sistema de Machine Learning, para poder ver qué tipo de lectura completa deberíamos tener del fenómeno y qué tipo entonces de modelo de gobernanza, modelo decisional, deberíamos aplicar. Porque además no es un secreto que estamos en un contexto que es bastante complejo, que no es particular a Bolivia únicamente, sino es un contexto casi común en la región. Primero tenemos un contexto donde vemos que los acuerdos de la gobernabilidad tradicional, los acuerdos institucionales, ya no son suficientes para llevar adelante proyectos de esta envergadura. Los tiempos de los gobiernos cada vez son más limitados y no necesariamente los tiempos de la política están acompañando los tiempos que necesitamos para emprender este tipo de procesos. Necesitamos construir una nueva forma de definir mecanismos que nos generen legitimidad de origen y por lo tanto los actores que están fuera del sistema tradicional se han ido volviendo actores de veto, se han ido volviendo actores viabilizantes. Es lo que Calderón llamaba la política de las calles, se ha vuelto cada vez más recurrente. Es decir, yo inviabilizo, viabilizo políticas públicas y en esto las redes sociales han tenido un efecto fundamental, me voy a referir más adelante a ello. No todos los conflictos sabemos que son conflictos de poder, pero lo que está pasando es que conflictos asociados a estos temas, que muchas veces están asociados a temas de derecho, están convirtiéndose de manera cada vez más acelerada en conflictos de poder. Y el problema de los conflictos de poder es que tienen agendas ocultas. Es difícil identificar cuáles son realmente las agendas y los actores que están por detrás cuando enfrentamos un conflicto de poder versus un conflicto cuya naturaleza es diferente. El otro elemento, perdón, es que la sociedad es cada vez más polarizada. Lo que antes eran mecanismos para resolver estas polarizaciones, hoy en día se están volviendo procesos administrativos que no resuelven las polarizaciones en sí. Los procesos electorales que hemos estado viendo en América Latina en el último tiempo se han traducido en interpelaciones a las cortes electorales, han consolidado polarizaciones, las actitudes del vencido son de inviabilizar al vencedor. Entonces, además de esto, con la impronta de las redes sociales, lo que hemos ido observando es que las sociedades están persiguiendo causas y bajo una perspectiva muy emocional. Hoy en día un grupo que apoya completamente una causa, mañana está completamente opuesto y genera contradicción y se confronta en sí mismo. Entonces, estamos viendo también que este elemento es complejo, porque si no tenemos información y somos presa de redes sociales o de las cuatro líneas que nos hemos acostumbrado a leer en las redes sociales y no indagamos con alguna profundidad, nuestras decisiones van a ir en ese sentido. Y en un contexto con esta historicidad de conflictividad, obviamente la posibilidad de darle viabilidad a este tipo de procesos es mucho más compleja. Dicho esto, entonces, cuando hemos empezado a trabajar el tema de qué aporte podríamos darle a esta lógica del sistema paisaje litio, nuestra principal reflexión era qué datos le alcanzamos a la población y a qué población para desemocionalizar, desideologizar en algún sentido un debate que a veces sobreideologiza, que no está mal que uno asuma una posición, una postura ideológica, pero el tema es que tengamos claridad sobre en base a qué argumentos estamos planteando esos elementos discursivos, esas acciones de hecho. El otro elemento es qué destrezas son necesarias para gestionar ahora la información, porque sí, estamos en el tiempo de los datos, pero también nos están inundando los datos y qué capacidades tenemos para discernir, para entender, para decodificar esa información y para traducirla en acciones y toma de decisión. Porque también es muy fácil decir, es que las características del mineral, del recurso, los mercados, la tendencia, la transición, pero yo no tengo a ver la capacidad para entender, para decodificar. Y por lo tanto, como no entiendo, niego. O como no entiendo, no soy capaz tampoco de proponer cuál es mi perspectiva bajo esas nomenclaturas y lo que realmente necesito y quiero y a lo que aspiro. Entonces, estamos construyendo a veces en estos espacios acuerdos, como se dan también en algunos momentos de atención a la conflictividad, de paz política, no social, no institucional, porque a veces no entendemos lo que se nos está planteando. El otro elemento fundamental es cómo se decide en un contexto polarizado y polarizante. Cuáles son los factores que hay que tomar en cuenta, a quiénes hay que alcanzar, qué tipo de contenidos. Y naturalmente, quiénes deciden y quiénes deberían decidir. Porque hoy en día también estamos enfrentando una realidad que es compleja. Estamos frente a un contexto de sociedades altamente jerarquizadas y jerarquizantes. Hoy en día, el que sabe más, el que detenta más acceso a los medios de comunicación y de toma de decisión, está generando una relación de subalternidad con otros grupos sociales. Y como no entiendo, como actúo emocionalmente, como solamente estoy sometido a la información dosificada que a veces se me entrega, los otros grupos sociales que tienen más información, entonces son capaces, incluso en los procesos de participación, de imponer y agendar los temas que responden a sus intereses de grupo y no necesariamente los grupos y los intereses más diversos. Y sobre todo con las tecnologías que son cada vez más individualizantes. Ya hemos perdido, en algún sentido, la capacidad del pensamiento colectivo, de la inteligencia colectiva, de construir en grupo. Estamos atentos a lo que dice el WhatsApp y la red para opinar individualmente. Ya no concurrimos a espacios de diálogo y donde compartimos este tipo de reflexiones. Porque como diría en su último libro, la conversación entre Chomsky y Mujica, ellos planteaban que cada vez más se constata que la ciencia y las conclusiones de la ciencia contemporánea se alejan de la política y también se alejan de la sociedad. Dicho esto, entonces, ¿qué nuevos enfoques y qué nuevos contextos estamos viviendo y qué necesitamos trabajar? Ahí es donde surge la motivación de lo que nosotros hemos hecho en el PNUD en Bolivia para poder ver qué valor agregado podríamos generar a este proceso. En principio, uno, entender que necesitamos un nuevo enfoque basado en el hecho de que la gobernanza necesita nutrirse de datos para anticipar hechos de conflictividad que muchas veces es difícil luego de atender. Necesitamos entender que hay una conflictividad asociada a esta forma tradicional de gobernabilidad y que este nuevo ciclo depende y demanda fundamentalmente que entremos a un trabajo orientado en lo que es la gobernanza anticipatoria, la gobernanza basada en la ciencia de datos. Esto de hacer uso de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, para ponerla al servicio de lo que necesitamos hacer. Pensar las nuevas realidades, la nueva forma de construcción de acuerdos en torno a temas como el extractivismo. Enfocarnos en aplicar unos nuevos conceptos, nuevos enfoques. Justicia ambiental, por ejemplo, manejo de formas de derechos diferentes. Ver cómo involucramos a pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, para trabajar también agendas de desigualdad y vulnerabilidad, que es lo que se está consolidando en el día de hoy. Cómo incorporamos a la actual transición energética y ecológica un sistema de incentivos que genere también colaboración. Lo decía una colega argentina cuando planteaba y decía, en el Triángulo de Litio, los tres países que conforman este triángulo no solamente necesitan, sino que van a tener que colaborar a corto plazo. Y finalmente, cuál es la necesidad de actualizar un marco normativo que tal vez enfrente a la América Latina a definir nuevos contenidos para la integración regional. Hemos tratado de hacerla en base a temas económicos. Tal vez lo que podemos hacer es integrarnos a partir de la ciencia, a partir de construir una nueva forma de comprender lo que es la justicia ambiental. Un marco normativo regulatorio que proteja nuestros recursos hídricos transfronterizos. Todo esto que se ha planteado en el sentido del gran uso de recursos hídricos que va a tener una industria como el litio. Dicho esto, hemos aplicado a nosotros el enfoque de acción sensible al conflicto, el do no harm, para poder ver desde un marco analítico diferente cuáles son las variables que habría que analizar para que las acciones de los actores comprendan que todo lo que hacen y dejan de hacer puede generar un contexto de paz y de conflictividad. Pero que quienes están en decisión de definir las políticas para poder extraer litio, para poder construir acuerdos, no invisibilicen todos los factores asociados. Y no se piense que este es solamente un tema de tecnología y de mercado. Y basado en esto, todos estos análisis que nos han permitido comprender mejor la realidad, nos han permitido construir este modelo de gobernanza anticipatoria, basados en el hecho de que la gobernanza es la suma de las múltiples maneras sobre cómo los individuos, las instituciones públicas y privadas manejan todos sus asuntos comunes. Y naturalmente es un proceso continuo que nos está diciendo que tanto ciudadanos, actores institucionales, organismos internacionales, empresas, tienen que definir nuevas formas para adoptarse o adaptarse a una acción colaborativa. Con todo este trabajo lo que hemos hecho ha sido apropiar estos enfoques de anticipación, innovación anticipatoria, gobernanza en la innovación anticipatoria y construir este modelo del sistema paisaje litio. Tres elementos fundamentales. Hemos puesto toda esta información de la conflictividad, de la realidad de estos aprendizajes sobre la inviabilidad del proceso en el tiempo anterior, asociado a conflictividad, a la violación o vulneración de derechos, a las agendas hacia adelante que no están siendo atendidas de manera completa. Y las hemos traducido en un modelo de Machine Learning que se ha construido a partir de la identificación de diferentes categorías. Al modelo y al algoritmo lo que le hemos dicho es, no te voy a hacer el ejercicio tradicional de darte la cartografía y voy a hacer una referenciación de datos, sino lo que hemos hecho ha sido construir cada una de las capas y hemos utilizado sustratos para poder identificar cada categoría, camélidos, humedales, recurso hídrico, patrimonio cultural, conflictividad social, etcétera, etcétera. Y fruto de ello y en la combinación de todas estas capas hemos generado un modelo que se ha ajustado casi al 98% a reproducir lo que en la realidad es el espacio donde se va a generar la extracción. Esto lo hemos trabajado en colaboración con actores del territorio y lo que nos ha permitido esto es hacer una modelación que nos permite ver la afectación dependiendo de diferente tipo de acuerdos que generan los actores. Y este es tal vez el valor agregado más importante. Es decir, ustedes como grupo social, ustedes como Estado y como gobierno, ustedes como empresa, a partir de las decisiones que están tomando, ¿qué tipo de impactos y efectos le van a generar a este territorio? Y estas normas y estas leyes que tenemos, ¿qué tipo de efectos e impactos le van a dejar a estos territorios los próximos 80 años? Salgamos de esto de especular, de creer, de pensar y veamos en base a los datos la consecuencia de nuestras decisiones. Y hagamos prospectiva para ver y validar cuáles son los efectos que vamos a tener sobre el medio ambiente, los efectos que vamos a tener sobre todo lo que son los otros recursos alrededor y ahí ven ustedes cerquita a la frontera con Chile, son recursos que vamos a tener que negociar hacia adelante, los recursos hídricos que se van a consumir, cuál va a ser la afectación sobre los recursos hídricos y la afectación directa sobre el tema de, por ejemplo, humedales, cómo se va a reinyectar el recurso hídrico y en definitiva, a partir de ello, ¿qué tipo de modelos de gobernanza deberíamos trabajar en territorio? Esto lo hemos trabajado con las comunidades, con los actores territoriales para poder ver si tuvieran que construir una nueva arquitectura para tomar decisiones, más allá de los mecanismos institucionales o sociales tradicionales, cuál sería esta arquitectura para tomar decisiones y en este modelo de co-construcción basado en estos datos, quiénes deberían participar, cómo deberían participar para garantizar procesos de legitimidad de origen que le den contenido y sustancia a partir del uso de los datos, enfrentar a todos a la parte que están observando y analizando de lo que les toca cuando quieren ver en perspectiva esta industria de litio, qué tipo de efectos e impactos va a generar y qué nuevos modelos de toma de decisión, qué nuevas formas de gobernanza de este espacio, de esta actividad deberían desarrollar. Esta modelación nos ha permitido hacer ejercicios prospectivos a 80 años para poder ver dependiendo dónde se ubican las plantas, qué tipo de patrimonio se va a afectar, las comunidades para que puedan ver más allá de lo que se les informa a veces poco, mucho o nada, qué tipo de recursos y negociaciones tienen que tener y un elemento fundamental, dónde se tienen que invertir los recursos para poder evitar los daños sustantivos, pero sobre todo para que se beneficien a los territorios de las poblaciones que de una u otra manera van a pagar al final del día la factura de este tipo de actividad. Bueno, como siempre hay un equipo por detrás, este es el equipo que ha venido trabajando este tema durante los últimos tres años y lo que creemos es que puede plantear un contenido diferente para entender la forma de plantearnos un nuevo mecanismo de gobernanza, de este nuevo extractivismo que es inevitable porque las apuestas hacia adelante son de este tipo y hablar de minería crítica, hablar de litio, etcétera, etcétera, sin lugar a duda que hace necesario hablar de cuáles son los modelos de gobernanza que necesitamos para construir los nuevos acuerdos hacia adelante y entender que quienes participan de estos nuevos acuerdos necesitan ser acercados a esta información y que la inteligencia artificial y la ciencia de datos debería brindarnos la posibilidad de trabajar entonces bajo esta nueva forma de entender el tema y la toma de decisiones que necesitamos enfrentar a mediano y largo plazo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.